Muy buenas noches, queridos amigos, muy, muy lindas noches, lluviosas noches aquí en Metanoia Radio TV, tengan ustedes la mejor noche del viernes 9 de abril. Yo soy Gaby, la bruja Farón, y pues estoy feliz, feliz, contentísima de estar aquí en este programa, y ya verán porque tenemos una invitada de lujo. Les recuerdo, nuestras redes sociales son Metanoia Radio TV, y nos encuentran en Facebook, en Instagram, a mí me encuentran como Gaby Farón, tanto en Instagram como Facebook. Y pues abro con recordarles que una noche como esta, pero de 1904, celebraron con alguna pócima extraña por ahí, el nacimiento de un actor muy famoso que fue Rafael Forlán. Él era actor, pero también era poeta español. Y en el ámbito cultural se conmemora el fallecimiento del filósofo Francis Bacon, el arquitecto mexicano Abraham Saludowski. ¿Me creerán que justo hoy, justo hoy, 9 de abril, no se conmemora nada? O sea, yo estuve buscando mis efemérides porque dije, yo tengo que darles alguna noticia maravillosa en Metanoia, y resulta que, pues, que no se conmemora nada. Nada, así es que, bueno, ¿qué les parece si conmemoramos un viernes de Metanoia Radio? Felices de estar aquí con ustedes. Por cierto, como siempre, enseñándoles estas maravillosas artesanías de harto mexicano, que son unos artesanos hermosos aquí en Coyoacán, en donde ustedes van a poder ir a visitarlos, y además de que les van a dar un trato maravilloso, van a poder encontrar artículos súper lindos, collares, aretes, pulseras, regalos de todo tipo. Ahí los espera, ya saben, Mitch, en Ignacio Allende 37, Colonia del Carmen Coyoacán, igual camisetas hermosas con muchísimos decorados, con vistos mexicanos, folclóricos en mi tierra, y ahí los espera la familia Ordaz, con Isaac Ordaz, Rebeca Ordaz, Daniel Ordaz y Andrea. También ellos están en Ignacio Allende 33, Colonia del Carmen Coyoacán, en Ciudad de México. Hoy tenemos un tema sensacional, tenemos un tema padrísimo, me gusta muchísimo, dobles pócimas de almas. Tú tienes un alma, tienes una pócima, ¿te imaginas tener dos? Pues es algo muy curioso, pero bueno, para hablar de eso vamos a tener una invitada de súper lujo. Primero quiero mandar un saludo muy especial que me lo pidieron, y me encanta porque, como locutora me gusta mucho que la gente que está estudiando en este ámbito hermoso de la locución del doblaje, crea en sus sueños. Y vamos a mandar un saludo hasta la hermosa Venezuela, a un programa al que yo quiero muchísimo en particular, que es el de Alex Camardo Locutor, que es la gran rumba llanera. Por favor, sintonícenlo. Alex tiene ahorita unas alumnas a las que queremos mandarles un saludo muy particular y decirles que nunca, nunca, por ningún motivo desistan de sus sueños. Ellas son Emelyn y Carla, así que Emelyn, Carla, Metanoia les manda un gran abrazo. Luchen por sus sueños, amen al micrófono para que un día también puedan estar haciendo estas transmisiones y estas lojeras de poder enlazarnos de un alma a otra aquí en Metanoia Radio. Pues bien, tú tienes un alma, ¿te imaginas tener una doble? ¿Cuál de las dos sería la pócima y cuál de las dos sería el elixir? Esto es algo muy curioso. Vamos a tener a una invitada de súper lujo que ella es, Maida Filippini, y viene desde Argentina. Para presentarla, les invito a reflexionar un poquito sobre esta frase de Harley Quinn. ¿Sí? De Harley Quinn, la loquita esta terrible novia del guasón. Pues bueno, ella tiene una frase sensacional que dice, yo soy una persona tranquila, pero la inquieta es mi mente. ¿Así es? Muchas veces nosotros podemos sentir que tenemos una manera de ser, tenemos una forma de ser, una forma de tratar a la gente, pero nuestra mente, nuestro corazón nos están llevando a emociones diversas, a emociones mucho más fuertes. Maida Filippini, nacida bajo el signo de cáncer, amante de México y deseosa de venir a nuestro país en el momento que se pueda y nosotros al suyo, estamos así como con ganas de un intercambio súper rico. Originaria de un lugar mágico, Buenos Aires, capital de Argentina. Ella es actriz, docente de actuación, dramaturga, autora de libros, poeta, directora de teatro, preparadora física en deportes y musculación, es maga, es modelo, conduce eventos, ha hecho cortometrajes, videoclips, series televisivas, ha estado en radio, tiene otros conocimientos muy importantes como son las clases sobre actuación y persona, oratoria, seminaria de biodanza y coaching de Jarana. Pero, ¿qué les parece si mejor para que ella nos platique un poquito sobre quién es y por qué está en todos estos rollos? Les presento directo desde Argentina a la hermosa Maida Filippini, con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy les traemos una sensacional magia. Vamos a ver qué puede salir de este sombrerito. A ver qué hay aquí, digan, uno, dos, tres. A ver, ¿cómo se dice? No, no, tenéis que decir así, uno, dos, tres. Ok, uno, dos, tres. ¡Wow! Creo que salió el pelo de Maida. Bueno, ¿puedes hablar con el pelo de Maida si querés? ¿Quieres hablar con él? Hoy no se peinó, no me parece. Bueno, tenemos el pelo de Maida. Necesitamos a Maida completa, no por partes. O sea, el pelo se está dando a Maida completa. ¿Habrá manera? Vamos a intentar a ver si podemos traer por completo a Maida. Bueno, salió el pelo, chicos, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a devolverla. Bueno, vuélvete, vuélvete. Está con vida el pelo, está con vida. ¿Quiere comer la varita? No, la varita no. Pelo, pelo malo, 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 malo. Quédate, Maida. Ay, ay, bueno, creo que le golpeó un poquito la cabecita a Maida. O sea, bueno, vamos a ver si aparece. A la tinda, la manda, la bintón, pan. De sí también, vamos. A la tinda, la manda, la bintón, pan. ¿Maita? Esa no es Maida, por favor. Estamos esperando a Maida Filipini. Si es tan amable. Pero no querías un matecito, vos querías de Argentina, ¿no? Dijiste argentina, te traje un lindo matecito de Argentina. El mate está perfecto. Bueno, ya se nos antojó aquí en México, caray. Pero el mate es parte de la presentación en donde queremos tener a Maida Filipini. Está por ahí Maida Filipini. Dios, ay, Dios, bueno, es que la varita mágica está andando mal. Pero bueno, vamos a intentar, a ver qué de qué sale, ¿eh? Porque vos no tienes magia, no tienes magia, me parece. A ver, tienes que hablar así en español. Tú, tía, tienes que hablar en español para que la magia se haga, se crea, ¿entiendes? Porque si no hablas en español, no puede aparecer Maida. Entonces vamos a invocarla en España. A ver, vamos a joder. Jala, Jala. Maidita, ¿te encuentras por ahí, hermosa? Aquí estoy, me tienen atrapada. Pues qué es que tienen atrapada. Auxilio, Javi otra vez, me tienen cerrada. Ahí hasta me devolví española. Pero ojalá, ojalá, que... Yo quería poner una frase de Harley Quinn en el programa. Es mi culpa. Maida, perdóname. ¿Hay alguna manera, Harley, de que nos permitas que la maga nos traiga a Maidita con nosotros? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Estoy escuchando voces. ¿Quién está ahí? ¿Estás ahí, mis pudines? ¿Hola? Ay, ay, jala, jala, que me estás amando, Harley. Ay, bueno, me voy, me voy. Adiós, adiós. Creo que va a aparecer Harley a la Timbera. Ay, ¿a quién me golpeó? ¡Charlie! ¡Hola, mis pudines! ¿Cómo están, mis pudines? ¿Están ahí, mis pudines? ¿Están ahí? ¿Qué pasó? Me faltan mis cuantos. Ay, estoy desnuda, prácticamente. Ay, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Una de las cosas que yo quiero en la vida es poder hablar contigo una vez. Una, aunque sea. Que podamos entendernos, Harley. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Tú estaba ahí. No sé dónde me metieron tampoco porque no entendí nada. Que la varita que me golpeó, que no sé dónde estaba. Pero bueno, estamos aquí en este programa tan divino como es Metanoia Radio TV. Que lo dije bien, ¿no? Ay, porque yo soy del confundo. Estás con nosotros en México, pero tenemos que pedirte un favor muy grande porque yo sé que tú quieres estar aquí, sé que amas México, sé que tienes una locura muy particular por México, pero ¿qué crees? Entonces, necesitamos que por hoy nos permitas a Maida Filippini. ¿Tú crees que se pueda? ¿Crees que haya esa posibilidad entre nosotros? Vamos a dialogar porque la están esperando. Mira, tiene aquí ya algunos comentarios en donde están esperando la presencia de Maida Filippini. Ay, pero ¿quién la conoce a Maida? Nadie la conoce a Maida. Todo el mundo me conoce a mí, a Harley Quinn. Yo soy la star, la star, la estrella de todo. ¿Por qué siempre tienen que llamar a Maida? Tú podrías darle chante, tú podrías darle chante, hoy, por hoy, a Maida Filippini de visitarnos. ¿Crees que pudiéramos llegar a ese arreglo? Aunque después te invitemos a ti, Harley, para poder hacer truco, para tener esa broma. Eso es muy de los padres, que siempre prometen, prometen y nunca cumplen nada. A mí me prometieron, no sabían, no sabían que habían dado. A mí me prometieron y todo, que me vas a invitar, que yo me vas a invitar, que estoy acá. Tú eres igual que el pinche guasón, igual, igual. No, te prometo que esta vez vamos a hacerlo. Tienes mi palabra para estar invitada en otra ocasión a este programa que es tu pócima virtual en Metanoia Radio. Y tienes la palabra de Metanoia Radio para poder transmitir en una ocasión para ti solita. ¿Te parece? Bueno, pensándolo así, entonces sí, sí, sí. Si es para mí solita, sí. Porque, si no, 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 no. Todo el mundo es famoso, menos yo. Primero que tengo que ser la segunda de guasón. Después tengo que ser la segunda de Maida. ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre tengo que ser la segunda de todo? Yo me emancipé del guasón y ahora termino estando con Maida. ¿Cómo es eso? Prefiero estar con la rosa, con hiedra venenosa. Yo te prometo que hablamos, hacemos lo que tengamos que hacer y tú te puedes quedar en un programa en exclusiva hasta de una hora cinco minutos la siguiente ocasión. Pero por hoy hacemos este trato, tú me traes a Maidita y todos tranquilos, ¿sí? Ay, bueno, está bien. ¿Y cómo te traigo a Maida? Porque no sé dónde la encerré. Yo la encerré por ahí. ¿Qué sé yo dónde la dejé? Ok. Cierra tus ojos. Sí, sí, se cae de ahí. Pero no grites, Javi. Vas a despertar a todos en Argentina. ¿Qué horas en Argentina? Y acá son como las 22.26 ya. No sé, ¿qué está gritando ahí? La loca. ¿Qué sé yo quién está ahí? No sé. Es que tú no sabes quién es la loca, Cristina. Pará, pará. ¡Cochotti! 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 Creo que está encerrada en el clóset. Tráela, 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 tráela. La trato. Maida, ¿a quién estamos esperándote? ¡Auxilio! ¡Sáquense de aquí! No sé. ¡Shh! ¡Espérate, que estamos en entrevista! ¡Ayuda! Maida. No sé qué pasa. ¡Ay, qué lástima! Tienes a Pritop Catalín, tienes a Mariposa, tienes a Silvia Santos, tienes a muchísima gente que te está esperando aquí. Por favor, Maidita, ándale, Harley, dale chance, por favor, para que podamos empezar la entrevista. Está Erika, hay muchísima gente aquí esperando. Raúl Hernández, todo metanoía, estamos aquí. Oye, por favor, estamos esperándote. ¿Y qué hago si estás cerrada en el clóset? ¿Qué vas a hacer, pobrecita, si no se quiere salir del clóset? ¡Que se joda! Ahora hoy en día están todos liberales, ¿entendés? La gente es amor y puro amor. Y no sé, la tura no quiere salir del clóset. ¿Qué crees que le hagas? ¡Yo lo dejo ahí! ¡Ya está! No hay que obligar a la gente. Te pregunto algo. ¿Podrías contestarnos tú la entrevista a nombre de Maida? ¿Te encantaría? Yo te pregunto y tú la que la conoces también me contestas. ¿Va? Ok, así va, así va, sí. Me parece muy bien, pues bienvenida entonces Harley Quinn en nombre y en representación de Maida Filippini para poder darnos un poquito de la pócima que es Maida Filippini. ¿Te parece? ¡Sí, me encanta! ¡Puedo mentir, no! Oye, ¿por qué tú dices que eres una persona tranquila y la inquieta es tu mente? ¡Ay, porque yo soy una persona que soy puro zen! Todo el tiempo estoy en meditación, todo el tiempo estoy conectada con mi ser y estoy conectada con la música y de repente, no sé, empiezan las vocecitas a hablar conmigo y de repente me dan ideas y esas ideas es como capturar al maldito murciélago o robar un banco o, no sé, perturbar algunas imágenes. Oye, ¿y por qué surge esta dualidad entre ustedes? ¿Por qué se conocen tan bien, Maida y tú, queridísima Harley? ¿Por qué se conocen tan bien? No, no tengo idea, yo no la conozco, yo nunca tuve contacto con esa viva, pero bueno, puedo mentir. Ay, lo que pasa es que Maida y yo somos como las almas gemelas. ¿Viste que las almas gemelas son almas que hacen un pacto en un lugar llamado Atlante? Atlante creo que era. Y bueno, esas almas son una, es como una unión. Entonces cuando esas almas se conectan y se encuentran en este mundo, son uno. Bueno, lamentablemente a veces puede ser que las almas gemelas aparezcan en familiares o bueno, en personas que la verdad no te dan ni pelota, pero bueno, es así. Vos las amás completamente, ¿por qué? Porque es tu propio ser, tan lindo y tan bellos. Y bueno, creo que Maida y yo somos como almas gemelas. Son almas gemelas, son como un mismo ser. Yo quisiera saber desde cuándo Maida es actriz. ¿Por qué le surge este cariño por la actuación? Allá es normal en Argentina ser actrices. ¿Por qué ella quiere ser actriz? Yo no voy a pensar ahorita en Harley. Harley es sensacional, es perfecta. Hablemos un poquito de Maida. Ella, ¿cómo quiere ser actriz? ¿Por qué es feliz siendo actriz? Platícanos un poquito de esa etapa de su vida. Y no sé si es feliz, yo la vi toda su vida llorando, pobrecita, que no le dan ningún papel. Pero bueno, podemos mentir un poco. Ella, desde muy chiquita, le encantaba ser actriz. Ay, sí, la pobrecita soñaba que iba a ser una gran actriz. Soñaba que iba a ser unos grandes personajes. Y la verdad, la vida la llevó a que vea que no siempre tiene fuerte, o no siempre la llaman. O siempre le dicen, bueno, después te llamamos. O de hecho, me acuerdo una vez que me contó que estaba en un casting y, bueno, lo hacía muy bien al personaje. De hecho, la hicieron pasar varias veces para que otras actrices muestren lo mismo que mostraba Maida. Y nunca fue llamada, la llamaron a la otra. No me digas, y quedó, ¿eso la frustró un poquito? Ay, seguro que sí, pobrecita. Sí, la verdad es que uno se frustra, ¿viste? Porque uno piensa que la van a llamar, porque obviamente le hicieron pasar con tres personas. Y ella misma tenía que mostrar eso, imagínate, pobrecita. Pero bueno, son cosas que pasan. Aparte, te cuento otra que me contó una vez. Es un casting que hizo la tonta. Por eso no queda, yo creo que por eso no queda. Una vez... ¡Ay, qué buena esa nota! Una vez... ¡Ay, tiene cada historia en los castings! Mirá, una vez estaba ahí esperando su momento. Y cuando le tocó, la señorita se le ocurrió agarrar una silla para hacer una interpretación increíble. ¿Y sabes qué silla agarró? Justo agarró una silla donde estaba conectado unos cablecitos que tenían esos grandes, que tienen luces. ¿Cómo se llaman esos? ¿Qué tienen luz? ¿Qué te dan la luz? ¿Reflectores? ¡Eso! Bueno, estaba ahí en un caño, el reflector divino. ¿Y qué hizo Maida? Agarró la silla y se fue el reflector todo al piso. ¡Pero cómo crees! ¡Qué anécdota! Oye, ¿tú estabas por ahí? Pero ese día no la contrataron. No la contrataron. No me extraña. Oye, ¿y cómo es posible que ella tenga tantos premios, que tenga tantos libros hechos? Porque te platico un poquito. Ella hizo una obra en teatro en donde me siento muy orgullosa porque este dato yo no lo había investigado. Y ahora ya lo sé, porque pues como bruja tengo que estar al tanto. Resulta que ella hizo una obra que se llama Espejo que ve en tus ojos. ¡Guau! Sí, fue su primera obra. Con una actriz que fue directamente de México para ayudarla con la producción de esa obra. Mira nada más, mira nada más todo ese material. ¡Guau! ¡Guau! Y dices que no conoces a Maida. No te creo. Sí, es que a veces soy fan de Chal. Me encantan sus poesías. No como actriz, pero me encantan sus poesías. ¡Ato a su poesía! Por lo menos algo te gusta de Maida. Sí, algo me tenía que gustar, pobrecita. Cada parte convivir conmigo. Y entonces, ¿quién es esta persona que va de México a ayudarla con esta onda, apoyarla? O sea, como que México y Maida de entrada tienen un nexo. Porque al ser directora de teatro y producir, estar en todo el rollo con esta producción de la obra y tiene de repente alguien de México que llega para trabajar con ella, desde ahí empieza el nexo con México. Entonces, platícanos un poquito de esa experiencia. Ah, y fue muy divina esa experiencia que tuvo con Maida y la conexión de México y la productora. Fue increíble, la verdad que ha apostado a una obra que, bueno, yo arrancaba con esa obra, Espejo que ven tus ojos, fue en el 2016. Y hoy creo que se cumple ya varios añitos y la verdad que fue increíble, agradezco mucho a esa persona que se animó a participar y a hacer todo el proyecto como productora y como actriz también. Así que estuvo muy interesante esa combinación, esa conexión. Y bueno, después de ahí empezó a seguir esa obra de teatro acá solamente en Argentina, con otra actriz, obviamente, y bueno, ya producción propia. Y después hubo otras tres obras, dos obras más, creo que tres, bueno, no, dos obras más propias y después otras combinadas. Y hoy en día la idea es poder hacer una nueva que espero poder estrenarla, si Dios quiere, este año o el año que viene, pero ya es más monólogo. La obra Espejo que ven tus ojos se ha hecho muy, muy profunda y dentro de todo muy conocida en tanto aquí como, bueno, las noticias de allá de México. Así que estoy muy agradecida por esa persona que vino aquí y ofreció su tiempo. Y bueno, esas son las conexiones que uno va haciendo en la vida, que se va presentando con personitas. Y bueno, hacen cosas increíbles y después el tiempo las separa y cada uno en su rollo, como diría uno. Guau. Oye, y platicanos un poquito de alguna ocasión en la que ella escenificó a una bruja que se llamaba la Bruja Escarlata. ¡Ay, sí! ¡Ah! Y también eso, porque yo lo investigué. Eso es algo muy padre, porque de alguna forma por eso me atrae Maida Filipini, pero no se lo digas. A mí me encanta que tenga este gusto por las villanas, este gusto por ser de pronto brujitas, y cada vez tenga esta dualidad de pócima, en donde ella se transforma en una persona dulce, romántica, que habla de poesía, es como camaleónica. Entonces, háblame un poquito de este personaje de la Bruja Escarlata. Bueno, la Bruja Escarlata la llamaron para hacer como si fuera un extra, creo que era, en una producción que estaban haciendo unos chicos, que se llamaban ¿Cómo hacer una serie de superhéroes? Algo así era el nombre. ¡Ay, ya no me acuerdo! ¿Cómo hacer una serie de superhéroes? Era, creo que era. Y bueno, estuve ahí participando en un capítulo donde se enfrentaban los villanos contra los buenos, y entonces aparecía ahí Maida con la Bruja Escarlata, tirando sus poderes mágicos. Le tiraba a Pudín, me acuerdo. Y bueno, estaban peleando con Pudín, así que no sé quién ganó, pero estuvo muy divertida esa serie. De hecho, está en YouTube, pueden ir a verla, cómo hacer una serie de superhéroes, y está increíble. Es sensacional, ya ves, me encanta porque la conoces un poquito más de lo que crees. Y ahora, a mí me gustaría adentrarme en esta parte esotérica, y sí me gustaría, si nos das chance, para que ella pueda venir ahorita y decirnos sus pósimas personales de éxito. ¿Cómo Maida Filippini ha logrado el éxito? ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Y yo te pido que en este momento permitas la entrada a Maida Filippini, la actriz. Una, dos, tres. Maida, perdón, ¿eh? Maida, te llaman, quieren hablar con vos. Bueno, ¿qué hago? Te saco del clóset porque dicen que tengo que cerrar los ojos y que después apareces vos. No entiendo nada. ¿Qué se piensa? Que yo soy mágica, no sé. Vale, te llaman. Bueno, está bien. Bueno, ¿sabes qué? Espera, para nada. Voy a negociar. A ver. Permiso, ¿eh? Voy a negociar con Maida. Bueno, mientras Andrea pude decirle que tenemos a vos. Quiero ver a vos. ¿Por qué no? ¿Qué están diciendo ahí? Como si fuera que vos usas a Cris. Jaime Basque nos está pidiendo que ella nos haga la interpretación de la niña de... No nos puso el nombre completo, pero yo me imagino que es uno de los libros que Maidita escribió y es La niña de la habitación. Ahorita se lo pedimos, ahorita que regrese, porque sí, vamos a darle el chance. Y mandamos saludos a toda la gente que se está conectando también. Silvia Islas, muchísimas gracias por estar aquí. Y toda esta gente, Luceli, Maripoza, Gloria, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Maida, ¿estás ahí? ¡Ay, por Dios! ¡Que no me dejaba salir esta! ¡Guau! ¡Maira, mi fin! ¡Ay, mira cómo quedé! ¡Ay, gracias! ¡Ay, por Dios! ¡Carly! ¡Carly! ¡Guau! ¡No me dejaba ni peinar! ¡Mirá cómo salí! ¡Dios mío! ¿Estoy en televisión? ¡Ay, por Dios! Estás en televisión. Estás en México, en Ciudad de México, en este momento. Estás en mi comentamiento, ¿sí? ¡Ay, qué desastre! Con razón que nadie me contrata después. Bueno, hola, queridos México, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. Hay un poquito de delay de pronto, pero te agradezco muchísimo que estés. Es maravillosa esta participación de Harley, pero sí queremos conocer un poquito el sentir de Maida Filipín y sus pócimas, todo este currículum impresionante. Sabemos que tienes un amor por México, que te lo agradecemos porque es recíproco. México y Argentina siempre han estado unidos de una forma muy particular. Así es que yo te doy la bienvenida a Metanoia Radio en esta pócima virtual y con todo este público, esta gente linda que se está conectando y que están aquí mandándote saludos y que quieren saber un poquito más de ti y de cómo es este arte de la actuación, cómo te transformas, cuáles han sido tus pócimas, etcétera. Tengo muchas preguntas todavía, pero primero, por favor, tu saludo para tu público, mi querida Maida. Un beso enorme a todos los que están ahí conectados. Gracias, gracias por invitarme, gracias por invitar a Harley. No sé quién la invitó, pero ella se suma siempre y a mí me dejan cerrada en el clóset y dice que yo tengo que salir del clóset, no entiendo nada de lo que dice Harley. Nadie la entiende tampoco, pero ahí está, pobrecita, todas las queremos, los queremos. Así que les mando un beso enorme, gracias por estar ahí, gracias por conectarse y por mirarme. No sé quién me está mirando, pero como un saludo enorme. Aquí están todos conectados. Ahorita te vamos a compartir también la transmisión para que puedas compartirla a la vez en tu página y toda tu gente linda que estuvo pendiente de la promoción allá en Argentina, que estuvieron unviéndose, puedan ver la transmisión. Ya sabemos que hay ahorita diferencia de horarios, pero hay unas cosas aquí hermosas que me encantan y una pregunta muy fuerte que te voy a hacer como bruja. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? ¿Qué ha embrujado el alma de Maida Filippini para hacer todo lo que es? La pasión. A todo le pones pasión, Maida. Mucha, soy muy intensa. Eres cáncer. Eres cáncer. Y me tomé la libertad de decirte que precisamente ahorita estamos viviendo la luna nueva en Aries y te trae cambios en lo profesional. Y créeme que de verdad te va a gustar porque es un momento muy bueno en tu reputación laboral, en tu estatus social. Es un muy buen momento para abrirte oportunidades. Así es que creo que el que estés ahorita esta noche en México, aquí en Metanoia Radio, te va a hacer que puedas cumplir tu sueño de venir y para nosotros poder conocer. Te va a ser maravilloso. Vas a ver qué se te va a conceder. Y pues vamos a entrar en materia de pócimas. Dame tus tres pócimas, Maida Filippini, que te han hecho triunfar en la vida. Bueno, las tres pócimas son la primera, la primera, la más básica, la terquedad. De ser terca, dura, dura, como la mula. Te digan no y sigue y sigue y sigue. Esa es la terquedad total. La segunda pócima es la perseverancia, que es lo mismo que la terquedad, pero uno quiere perseverar. Y la tercera pócima es mucho, mucho amor. Amor a lo que uno hace. Igual, como la perseverancia es igual a la terquedad, la cambiamos la pasión, ¿no? Entonces, terquedad, pasión y amor. Que no es lo mismo la pasión y el amor, porque la pasión es más fuego, más, te siente más. Y el amor es como más liviano, te tomas más la cosa tranquila, ¿no? Pero esos tres elementos son como tu abracadabra, mi preciosa Maida. Yo creo que eso es lo que te lleva al día de hoy. A pesar de tu corta edad, eras una chica muy joven, tienes ya un currículum muy fuerte, has estado en televisión, en cine, en radio, haciendo libros. Esta magia de hacer libros. ¿En qué parte de tu vida surge este cariño por hacer un libro? ¿Tú recordarías cuál sería tu primer escrito, por ejemplo, que lo pudieras compartir? Sí, lo compartiría, a ver si lo busco, si lo encuentro, te lo comparto. No, porque no digas cuál es el momento y lo podemos compartir posteriormente. No va a ser la primera vez que te tengamos por aquí, así es que de todas formas... Ah, bueno, bueno. ¿Cuál es el momento en el que escribes tu primera? Y fue a los 12 años cuando yo le dije a mi mamá, quiero ser actriz y cantante. Yo quiero ser igual a Thalía, dije. Pobre mi Thalía. Pero todo el mundo quería ser igual a Thalía en esa época, me parece, en los 90. Así es. ¿Y esto fue un momento cumbre que te lleva a querer escribir algo? Sí, yo a los 12 años dije, yo voy a ser cantante y actriz, no me importa nada. Entonces, empecé a escribir poesías porque mi mamá me dijo, bueno, si vos querés ser cantante, tenés que escribir tus propias canciones. Y yo dije, ah, bueno, voy a hacer eso, entonces. Y empecé a escribir mi primera canción que se llamó... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Te dejaré partir, se llamaba. Ok. ¿Te acuerdas de un pedacito de la canción? Te dejaré partir, no te detendré, ahorraré las palabras que tal vez quisieras oír. Y hasta ahí me quedé. ¡Guau! Hay mucho, hay mucho contigo. Y vamos a conocer un poquito más. Hay cuatro elementos que integran la vida del ser humano, que integran los elementos de la naturaleza, todo lo que nos mueve y vaya, que en conjunto forman lo que sería el éter, la eternidad, lo etéreo de las personas. Pero a final de cuentas, Mayrita, aire, agua, tierra y fuego. ¿Cuáles serían, o bien, las cuatro personas que en tu vida forman esos elementos? ¿Las cuatro etapas de tu vida que formen esos elementos? ¿O los cuatro aspectos de tu carrera que pudieras relacionar con esos elementos? Nos encantaría saberlos, Mayra. Bien, agua, me elijo a mí misma, porque justamente soy de cáncer y creo que fui a lo largo de toda mi vida como el agua, ¿no? Jodida, a veces con mucha profundidad, a veces tranquila, a veces te agarraba el tsunami y así fue mi vida y así es, y así va a ser como el agua, ¿no? Que fluye, fluye y no sabe para dónde va, pero aparece en todos lados. La segunda persona que voy a nombrar va a ser de tierra, que es mi amigo Quique Fraquelli, que fue un gran, gran mentor para mí, que me ha ayudado muchísimo en todo esto de no bajar los brazos, de darme oportunidades para actuar también, de ponerme enfrente de una radio, de mostrarme ese camino de lo que fue la locución y, bueno, y de estar siempre ahí pendiente a mí y ayudarme un montón, tanto en lo técnico, que a veces le pido favores, y también en los flyers de obras de teatro y él fue un gran referente y un gran mentor y una gran ayuda para lo que fue el no caer y el no dejar de seguir esto que es la actuación, ¿no? La tercera persona que pondría en aire sería una amiga que se llama Solarado, que ella me ayudó todo en el tema de evolucionar desde lo espiritual. Encontrarme con ella fue muy grato, de hecho yo sentí que la conocía, entonces fue una conexión muy linda entre nosotras y ella me ha mostrado el mundo de... En realidad yo ya conocía el mundo de lo espiritual, pero me lo ha hecho entrar un poco más, ¿no? En decir, aceptarlo, ahí está. Me ha hecho aceptar más el tema de lo espiritual y en decir, bueno, yo tengo estos dones, esta capacidad de ver o esta capacidad de hacer registros akashicos o esta capacidad de tener sueños que pueden ser premonitorios y, bueno, ella me ha ayudado mucho, ella es mi aire, que me ha ayudado mucho en lo espiritual. Y me queda, ¿quién más me queda? Agua, aire, tierra, fuego, fuego, manténlo prendido, fuego, y mi fuego es el teatro. Eso. Él me mantiene viva, me entiende todo el tiempo, me hace renegar todo, pero está ahí, me mantiene viva. Con vida, exactamente. Y de la forma en la que tú te mueves en el día a día, ¿cómo aíslas un poco todas estas cuestiones, Mayra, del personaje? De pronto tienes estas cuestiones del teatro, o tienes una presentación, o tienes, has sido modelo, también es una cuestión que me llama muchísimo la atención. Has tenido como que todas las etapas, una actriz muy completa, pero, ¿cómo embonas todas estas cuestiones esotéricas, por llamarlas de alguna manera, estas disciplinas también de vida, como son los registros akashicos, como son, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que decía, seminario de biodanza y coaching de jarana. ¿Qué es? Esto me llamó mucho la atención, porque en México sería una cuestión diferente la jarana. Entonces, si nos puedes platicar un poquito en qué momento de tu vida entran estas disciplinas. Esto es muy de Mayra, definitivamente, esto no es personaje, esto es Mayra, el ser humano, en el que te gusta estar en equilibrio, Mayra, es lo que yo entiendo. Sí, necesito estar en el equipo. Claro, por supuesto. No me van a encerrar de verdad. Sí, todos, ahorita sí tenemos que hacer todo lo posible por elevar el espíritu, ¿no? Entonces, esto del coaching de jarana, registros akashicos, ¿cómo los llevas? ¿Qué es? ¿Nos puedes dar un poquito de, una breve reseña de qué serían los dos, por favor? Sí, bueno, el coaching es lo que todos conocen a través de una oratoria, de actividades teatrales, uno va conectando tanto su ser con su voz y, bueno, y buscar la manera de reconocer nuestros dones, ¿no? De reconocer lo que somos, de reconocer nuestras faltas y eso es ese seminario que yo viví fue estar en un grupo donde cada uno compartía sus experiencias de vida, cada uno compartía lo que sentía que es, cada uno compartía sus valores o lo que no sentía que estaba bien en uno y, bueno, y así reparlamentarnos y decir, bueno, estos son mis defectos y estas son mis virtudes, ¿qué hago con esos dos? ¿Y cómo hago para llegar a mis objetivos, ¿no? Con esas virtudes y con esos defectos. Después, lo de los registros akashicos es muy lindo, se los recomiendo, los registros akashicos son registros del alma donde uno a través de, en este caso, un medium, diría uno, o hay un lector, ahí está, a través de un lector uno pide permiso a la persona, si la persona acepta, abrimos sus registros del alma y comenzamos a leer lo que ellos traen en su alma. Esto es para evolucionarse, para conocerse, pero no tiene que ser algo egoísta, ¿no? De esto se tiene que tener mucha conciencia y esto tiene que hacer personas que realmente han pasado experiencias espirituales y quieren evolucionar y quieren despertar esa alma que aún está ahí dormida, pero está latente con la fe y con los trabajos espirituales que uno va haciendo. Entonces, esto de los registros akashicos es más conocerse a uno, pero desde el alma y desde las vidas pasadas. Entonces, uno va comprendiendo y entendiendo quién es en el aquí y ahora y por qué le pasa lo que le pasa, por qué siempre se cruza con personas que le ayudan o que la perjudican o por qué repite situaciones de la vida o por qué siempre conecta en el amor con personas que no son compatibles o que son fugaces, qué pasó en su otra vida que hoy en día tiene que aprender todo eso. Entonces, a través de esa lectura que es muy personal y profunda se van haciendo esa apertura de lo que es el registro de cada uno. Tanto esto es un es un diálogo muy interno, muy profundo entre los seres espirituales de la persona con los seres espirituales del lector. Entonces, tanto los seres espirituales del lector como la persona se van comunicando a través de quien lo lee y va captando todos los mensajes que le van llegando para decirle a la persona por dónde tiene que ir, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que crecer. Es una conexión muy fuerte en ese momento y es abrir el alma del otro, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. ¡Guau! Es súper interesante, la verdad. Yo te quiero preguntar aquí una cuestión. ¿Te consideras una persona supersticiosa? ¿Has tenido en alguna ocasión algún momento de tu vida en el que te haga creer en un plano diferente de almas para que puedan de algún momento tener estos recuerdos, estas vivencias, el que el alma pueda en algún momento desdoblarse, el que puedas trascender, ¿te consideras a ti misma por algún hecho en particular supersticiosa? No sé si se llama supersticiosa, pero es un don que yo tengo. ¡Guau! Desde muy chiquita me han pasado muchas cosas de por ahí soñar y no saber si voy a volver en el sueño porque me meto muy profundo en los sueños y empiezo a abrir portales que no debo abrir y me pongo ahí a experimentar los portales y bueno, me voy, me voy, me voy hasta que tengo que volver y me ha pasado también de por ahí muere alguien cercano o alguien que yo conozco tiene algún pariente, un padre, una madre o alguien que muere que esa persona desaparezca en mis sueños y me deje el mensaje a la persona que tengo que dejarle. Me ha pasado eso o también de ver espíritus en la casa o sentir la energía negativa de un lugar o sentir demonios también en otras personas o sentir mucha carga negativa de decir bueno, algo te hicieron, algún daño te han hecho porque realmente se siente muy fuerte y todo eso fui aprendiéndolo. Cuando era más chiquita se me complicaba un montón porque no sabía cómo manejarlo entonces aparecían muchas cosas y daban miedo pero hoy en día me fui haciendo mucho más fuerte y fui combatiendo todo esto porque también a uno lo llenan de mala energía tanto de envidias o de gente que no quiere que triunfe o de gente que manda males entonces uno todo lo va sintiendo y tiene que ir purificándose todo el tiempo aunque no lo crean existen estas cosas y uno no entiende porque se bloquean los caminos y bueno es justamente por todo esto porque somos humanos y somos energías y la energía puede pesar o puede darnos impulso entonces depende de lo que vos consumas vas a andar. Claro, qué interesante porque sí en un ambiente en el que tú te mueves de teatros de cosas así en donde dicen que hay energías de alguna manera que se van adhiriendo de alguna forma o que tienen revelaciones para los actores yo creo que y que soy una persona que respeto mucho ese plano yo creo que sí hay algo en lo que tú tienes que estar en un equilibrio de alma muy fuerte para poder estar en una obra de teatro para poder concentrarte en tu guión entrar en personaje y se me hace algo sensacional y creo que también podríamos platicar de otro tema en particular en otro programa porque ahorita se nos está yendo el tiempo se me va de volada contigo y aquí tienes muchos saludos hay dos personas que quieren una lectura rápida de carta no sé si las tengas porque también es una cosa muy linda claro claro que sí ¿por qué no? ¿cómo se llama? es Mariposa Mariposa de Texas quiere una carta Mariposa de Texas a ver Mariposa Mariposa uy ahí voló muy bien la que voló es uy mira mira el chakra plexo solar esta carta aparece para que se revea qué concepto tenemos de nosotros mismos y desde qué lugar nos vinculamos con el otro si nuestro ego está sano nos relacionaremos de manera saludable con otros y bueno si el ego está muy bajo no podremos disfrazar para ocultar esas sombras que creemos tener y viviremos a la defensiva para no ser heridos así que armoniza todo ese ego y sánalo porque si no vamos a estar en complicaciones con la gente wow muchas gracias es una de tus fans y también Luceli para Luceli yo yo dice yo yo aquí Luceli ya es la única porque tenemos una posi mamá y unas preguntitas para que no te quiso salir Luceli ay para para que no quiso salir perdón Luceli esto es así uy salieron un montón bueno esta dice chakra sacro esta carta nos invita a conectar con los placeres y nos recuerda la importancia de realizar actividades que nos apasionen así que todo lo que te apasione empieza a realizarlo muchachita todo vas con todo Maydita hermosa gracias tenemos aquí un saludo nuevo de Marta Solís Vázquez gracias hermosa te mandamos un saludo dice Mayda Filipini maestra te manda un beso también Silvia de Katy Texas en Texas te están viendo Maydita esto está padrísimo también por aquí me están mandando saludos en Whatsapp desde Venezuela para ti también y nos mandan saludos desde Puerto Rico qué interesante brujita nos dice el contenido de Metanoia estamos felices de tenerte aquí Mayda cómo te localiza la gente cómo te pueden localizar cuáles son tus redes sociales Filipini May en Instagram Mayda Filipini en las redes sociales de Facebook y YouTube no tengo Twitter y tampoco TikTok así que si aparece una cuenta mía la hice una vez y nunca más la usé así es eso suele suceder mi corazón oye rápido estás con La Loca Te Escucha para que todos te sigan también en Instagram con este programa Filipini May que está La Loca Te Escucha y este martes a las 8 de la noche tenemos a Sousa una triste doblaje así que pueden ir a verla a las 8 de la noche en México perfecto mi corazón y por último qué pócima ya vimos que tomas tu mate estuviste disfrutando te agradecemos que nos hayas compartido tu bebida favorita y si Mayra Filipini fuera una pócima fuera un brebaje o fuera un elixir qué ingredientes lo conformarían y cómo se llamaría esta bebida mi corazón para cerrar el programa muy bien bueno Sara Sousa va a estar a las 8 de la noche bueno de México ahí está bueno qué bebida sería yo me pondría un poquito de ron un poquito de tequila un poquito de no tabaco no porque no me gusta fumar pero adentro ay sí bien agua ardiente sería wow pues nos encanta de la forma que sea mezclas el elemento México y eso quiere decir que te estamos esperando por aquí esperando que pase toda esta situación de encierro y te esperamos con los brazos abiertos de verdad Mayra ha sido un honor yo veo una respuesta hermosa de toda esta gente en los comentarios vamos a compartir la publicación para que puedas subirla a tus redes esto es Metanoia es tu casa sigue abierta para ti el tiempo que quieras de verdad gracias por esta oportunidad en otra oportunidad seguiremos platicando con Harley y pues no me queda más que decirles a todos ustedes que se unieron que ya vieron la maravilla de la actuación lo que puede ser un alma doble con pósimas dobles en la vida recuerden que yo los espero cada viernes aquí en punto de las 8 de la noche soy Gaby la bruja farón mi pósima es Metanoia Radio tú qué pósima eres muchas gracias por acompañarnos gracias por sintonizarnos gracias muy pronto Maida hermosa gracias muy buenas lunas gracias Gaby gracias a toda la producción de Metanoia TV Radio mando un beso enorme a todo México y bueno a seguir sus sueños y a seguir con mucha pasión muchísimas gracias hermosa saludos Argentina gracias chicos muy buenas noches gracias 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 Gracias.